Buenas noches, me han preguntado por qué invité ayer a Antonio Braque a comentar el informe sobre el estudio de impacto ambiental de Conga y decir el informe hecho por Bob Morán, ¿no es cierto? Y no invité a su autor, a Bob Morán. Debo decir que a Bob Morán lo invitamos apenas salió el informe, pero se nos informó que él ya había salido del país y se dio el informe, presentó el informe y se fue. También hemos invitado y seguimos invitando todos los días al señor Sergio Sánchez, que es colaborador de Morán, colaborador de Greofide, se supone que es un técnico, o a cualquier técnico de estos que están en contra del proyecto Conga, de un técnico del gobierno regional, por ejemplo, para debatir junto con algún representante de Yanacoche, etc. Y no conseguimos respuesta hasta ahora. Sería bueno pues que efectivamente alguien se acredite. Bueno, hoy ha sido publicado un último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. Este reporte confirma la preocupante tendencia al incremento de los conflictos que se registra desde que este gobierno se hizo cargo. Los conflictos venían bajando y a partir de agosto han empezado a subir, agosto del año pasado. Podemos ver en el gráfico, a ver si tenemos el gráfico, por favor. No tenemos el gráfico. No hay gráfico. Bueno. Bueno, según el gráfico pues hemos pasado de 214 conflictos en el mes de enero a 229 conflictos en febrero. No sé si podemos ponchar esto y podemos ver la línea ascendente. Ahí está la línea ascendente. Y lo mismo ocurre con las llamadas acciones colectivas de protesta. En una tendencia aún más pronunciada, a ver si podemos ponchar este... Fíjense cómo se han disparado las acciones colectivas de protesta. Las acciones colectivas de protesta en realidad son simplemente acciones. Eso no es un... Un conflicto puede estar conformado, por ejemplo, por acciones. Una marcha, un bloqueo de carretera, en fin, eso es una acción de protesta. Y esto se está incrementando o ha subido en estos mismos meses, pese a que estos meses son tradicionalmente bajos en este tipo de acciones. Estos son meses calmados. Bueno, no cabe duda que estamos ante una ofensiva nacional antiminera parcialmente financiada desde fuera del país, dicho sea de paso. Y, pues, la izquierda radical se ha disfrazado de ambientalista. En algunos casos se trata de conflictos tácticos, simplemente para obtener más beneficios de la inversión minera o la que fuese. Pero en otros casos hay rechazo total a la minería. Y esto es absolutamente absurdo, porque el país necesita mucha más inversión minera, incluso para salir de su desarrollo. La minería podría ser una gran palanca, no solamente genera canon e ingresos fiscales para construir gran infraestructura, sino que propicia desarrollo industrial. En particular propicia el desarrollo de la industria metalmecánica, que está creciendo en los últimos años, precisamente para abastecer de equipos y maquinarias y máquinas a la minería. Incluso está exportando de industria metalmecánica. Y esta industria podría desarrollarse aún muchísimo más. Y también propicia la minería el desarrollo de otros sectores, como los servicios de ingeniería, etcétera. En general, la tecnificación de nuestras fuerzas productivas. Bueno, ¿qué hacer para no perder esa enorme oportunidad que la naturaleza nos ha dado? No perderla en manos, pues, de radicales y responsables. Entonces, pues, bueno, para comenzar, el presidente Humala debe pasar a la ofensiva, debe viajar al interior, debe viajar a explicar, a convencer. Y, por supuesto, llevando también propuestas de desarrollo a las poblaciones rurales. No dádivas, no regalos, sino instrumentos de desarrollo, de progreso, de autodesarrollo. Por ejemplo, mini reservorios para hacer riego por aspersión o por goteo, tecnología, infraestructura, etcétera. En ese sentido, pues, las empresas mineras podrían ser grandes aliadas en la cosecha de agua, en el almacenamiento del agua, en la construcción de reservorios y todo lo demás. Además, el Estado mismo debería ser capaz de explicar y de fiscalizar. Es hora de invertir más en esa capacidad, más personal técnico del Estado, del gobierno central, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Agricultura, que vaya a las comunidades a explicar los proyectos y las propuestas de desarrollo, los proyectos mineros y también las propuestas de desarrollo en general, y dar garantías para que la minería, de que la minería va a ser ambientalmente responsable, etcétera. El Estado no tiene ahora esa capacidad, esa capacidad de explicación, incluso de fiscalización. Hay que generarla. Es una inversión que será recuperada con creces cuando los proyectos salgan adelante. No hay que tener miedo, miedo al gasto fiscal en este caso. La inversión no es tan grande y los réditos que darían serían enormes. También es necesario aprobar, y eso es lo que ya hemos dicho, una ley que permita abacar en su cargo a autoridades regionales o locales que confronten abiertamente, que se rebelen abiertamente contra decisiones que le competen al gobierno central, atentando contra el carácter unitario del Estado señalado en la Constitución de la República. Es hora de devolverle gobernabilidad a nuestra democracia para no alimentar demandas autoritarias ni caer en respuestas militaristas que serían sin duda tentadoras si es que el número de conflictos y de protestas se sigue incrementando mes a mes. Bueno, vamos a ir a una pausa. Regresamos ahora con Heriberto Benítez, que ha estado en la Comisión de Justicia del Congreso, donde se ha presentado el Ministro de Justicia y el Jefe del INPE. Se ha debatido largamente el tema de si hay o no hay un privilegio inaceptable para Antauro Humala, que es el traslado que se ha hecho. Vamos a estar luego con Fabián Novak, internacionalista, ex viceministro de Defensa, a quien absurdamente la Embajada Norteamericana, el Departamento de Estado, le han negado, le han retirado la visa, la capacidad de entrar a Estados Unidos. Y luego vamos a estar con Humberto Laichea, presidente de la Red de Líderes por el Diálogo Arequipeño, para ver el caso de la ampliación de Cerro Verde, que es un caso contrario en cierto sentido a lo que está ocurriendo en otras partes. Y, en fin, los temas precisamente de los conflictos mineros. Regresamos.